Ay, perdón patroncito, es que está muy sucio O quizás le gusta que limpie en frente de usted Pues, si le gusta más de esto Saben dónde encontrarlo Ay, no, señora, no puedo que mañana, no puedo ser mejor, no puedo ser mejor, no puedo ser mejor No, pero mira, tengo la nada para mañana, para verme así Y... No, 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 mira, ya, 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 ya Necesito que mi marido me engañe Y tú no lo vas a conseguir ¿Pero que está loca? ¿Por qué quiere que su marido me engañe? Quiero divorciarme de él y quedarme con todo su dinero Si él me engaña, yo gano la demanda fácilmente Discúlpeme señora, pero... Se está perdiendo de un gran hombre solamente por estar interesado Y tú te estás prendiendo del camión ¡Órale! ¡Chismosa! ¡Napidós! ¡Rápido! Listo, mi amor Tu esposa ya me despidió Qué bueno, mi amor ¿Ya estás lista? Sí, cariño Perfecto Tienes que tener todo preparado, eh Los siguientes días son cruciales Y vamos a darle su merecido ¿Eres la nueva? Así es ¿Y qué tan buena eres? Señora, por favor Tengo métodos extremos Que no fallaran Perfecto Perfecto Su agua, señor. Gracias. Ya tomé mis dos litros diarios. Claro. Ya te dije, amor. Aún no nos podemos ver. Es que estoy organizando todo. Bueno, a ver, ¿quieres el dinero o no? Bueno, entonces espérame. Mira, ya con el dinero vamos a irnos de vacaciones y hasta te compro un coche. Sí, nada más espérame. Bueno, y ahí te voy una probadita de lo que te vas a comer. ¿Qué pasó, jefe? ¿Tiene hambre? ¿Que quiere comer? No. ¿No? ¿Por qué también? Pues podría comer. Ay, no, Dalila, ¿cómo crees? Mejor vete a trabajar, ¿sí? A ver, por favor. Déjame comer esa frontera. No, ¿sabes qué? Mejor voy por sus bebitos que se me cayeron. Permiso. Nichen. TranquRa, vamos a irnos a gy Bake Gをer Butto. No, no hace falta. No, no. No, no, no. Niukeno. Nirt Niñoщito, gidiósimo. Niño. Niño, niño. Así los quería agarrar ¿Tú qué haces aquí? Ay, ¿a poco creíste que te ibas a salir con la tuya, eh? No puedo creer de lo que eras capaz Pero voy a hablar con mi abogado para iniciar el proceso de divorcio Hoy mismo No tienes pruebas, no puedes hacer nada Sucede que usted descuida mucho su celular ¿Y tú quién te crees? ¿Trabajas para mí, gata? No, trabajo para quien mejor me pague ¿Tienes que hablar contigo? ¿Quién eres? Trabajo para el discurso Tienes que hablar contigo Hay que lo solucionar La esposa está loca pero me paga muy bien Revisalo ¿Qué dices? El día tenemos unos tratos así con nuestra esposa Buena ¿Pueden contestar? Y tú y yo no nos conocemos Eres una facilota Te dejas llevar por el dinero Mira quién habla La que contrata mujeres para engañar a su esposo, ¿no? Tú cállate, eres una... A ver, a ver, lástima Lástima, ¿sabes qué? No te dieras cuenta Que él y yo realmente estamos juntos Y muy enamorados Y obviamente yo no iba a permitir que le hicieras daño a mi amorcito Maldita Necesitas ayuda Me das asco Eres un malentendido Yo te puedo explicar Eres una mentirosa Y una lacra No sé por qué te vienes a hacer la santa Cuando lo único que querías Era mi dinero ¿O que no entiendes que a las personas como tú nunca les va bien? Mi amor No me toques Ni me vuelvas a llamar así, ¿eh? De hecho ya le llamamos al transporte para que se los lleven a ustedes dos ¿Qué? ¿Transporte? ¿Cómo que transporte? Te hablamos a la policía Porque es el único transporte que se merecen ustedes Ratas asquerosas Arturo, no No, Arturo, no me hagas esto Que no me lleven Soy tu esposa Suéltame Arturo, soy tu esposa No, no, llévesela No, no, llévesela, por favor No, Arturo No dejes que me lleven Arturo, no Vamos a firmar el divorcio Y es como si esto nunca hubiera pasado Arturo, no Acompáñenme Suéltame, no